...desde Ayacucho, que ya vino de un concierto, vamos a escucharles su voz melodiosa, junto acá, al parcero. ¡Aplausos al parcero! ¡Bravo! Muy bien. Hola. Bueno, muy buenas noches, profesores, compañeros y público en general. Hola, ahora les voy a cantar una canción junto a mi compañero por el aniversario del Colegio Príncipe Díaz. Buenas noches. Hola. Hola, la pera nomás. Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos. En la noche la estrella, alumbrará mi camino. Lloraré con tu cariño, porque perdí tu cariño. ¡Feliz aniversario, príncipe de Asturias! 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 El juramento Cuando te haces esta carta Yo estaré ya muy viejo En la noche y las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú haré Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú haré Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento